Vamos al encuentro de información del ámbito de la Municipalidad de Resistencia, ya que el Intendente en la jornada ha presentado el programa para la recuperación y embellecimiento de parterres aquí en la Ciudad de Resistencia con una inversión que superaría los 300 millones de pesos. Para nosotros es muy grato poder anunciar esta tarea que hoy inicia el municipio de la Ciudad de Resistencia, más allá de los aprontes de esta primera etapa, el día de mañana, primero de noviembre, se está comenzando un plan de trabajo que estimamos nosotros que va a tener un plazo de ejecución de un año. Este plan de trabajo que va a ser sistémico con la integración de varias direcciones generales de la Municipalidad y con equipamiento propio del municipio recientemente adquirido, tiene que ver con la recuperación de todas las avenidas de la Ciudad de Resistencia. 32 avenidas que se van a intervenir con la reparación de los cordones, la reparación de los canteros, la construcción de parques florales en cada uno de los canteros para evitar el crecimiento de mini basurales o el deterioro de los canteros centrales de cada avenida y se va a incorporar toda la señalización horizontal y vertical. Esto es muy importante porque va a acompañar el proceso de recuperación del alumbrado de todas las avenidas y lo vamos a trabajar con personal municipal. El municipio de la Ciudad de Resistencia ha adquirido equipamiento que va a permitir trabajar toda la señalización horizontal para que todas las sendas peatonales, demarcaciones específicas que lleva cada avenida de la Ciudad de Resistencia puedan estar realizadas a nuevo con una duración de 3 a 5 años del tránsito que exista en cada una de las avenidas. Este primer tramo es la avenida, este tramo es la avenida Lavalle, la avenida Ábalos, la avenida Inmigrantes y la avenida Sarmiento en su totalidad. Luego continuamos como está marcado en la lámina por las otras 5 etapas para completar las 32 avenidas. Este programa que se llama Avenidas de mi Ciudad contempla la ejecución de 4 ítems básicos, digamos, que es pavimento, que es la reparación de cordones y rampas de acceso en todos los parterres que no tienen, la parquización a nueva, la señalización y todo lo que tiene que ver con arreglos florales, digamos. De esta forma nosotros vamos a dar seguridad al peatón y las advertencias con las señalizaciones verticales que deben llevar cada una de estas arterias, digamos, que componen la ciudad. Si las maquinarias que se compraron son para pintura termoplástica, caliente, digamos, sirven para que la pintura que se hace sobre el asfalto tenga mayor durabilidad, digamos. De 10 a 1 la durabilidad, la verdad que las pinturas tradicionales ya no resisten las altas temperaturas, las condiciones climáticas, sobre todo acá hay resistencia, tanto el extremo frío como el calor que tenemos en verano, entonces con este tipo de pintura lo que hacemos es asegurar la durabilidad en el tiempo y la inversión es, digamos, sustentable porque se capacita el personal municipal para que pueda ejecutarlo de acá en más, esto ya queda, son eternas las máquinas, así que después se repararán, pero la verdad que es una inversión muy importante en ese sentido para poder mantenerse totalmente señalizada la ciudad.